Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y el día de hoy vamos a pintar unos nobles imperiales de Blood Bowl. El día de hoy te traigo una guía paso a paso para pintar una miniatura del equipo de nobles imperiales de la segunda temporada de Blood Bowl con el esquema que viene en la caja, con el esquema básico. En la descripción del video vas a encontrar una lista de todos los colores que utilicé, pero si quieres usar colores de otras marcas también hay un enlace a una tabla de equivalencias entre las principales marcas para que utilices la de tu preferencia. A la miniatura le apliqué una capa de imprimación cenital. Como siempre voy a ir pintando de adentro hacia afuera, es decir, primero las partes que están debajo de todas las otras piezas de la miniatura. En este caso la primera parte o lo que está más al fondo es la piel y para esto voy a utilizar el color carne pálida de Game Color. Para darle sombreado a la piel utilizo Contrast Gilliam Flesh, aplicándola directo sin dilución en todas las partes de la piel. Las partes muradas de la miniatura como el casco y los detalles de la ropa les voy a poner de color base púrpura de Game Color. Después en las partes moradas voy a agregarle un delineado al casco y algunas sombras en la ropa con Easy Shade púrpura o puedes utilizar un Shade Druchy Violet y luego únicamente retocar las partes moradas para que no se vean escurridas y cosas por el estilo. Toda la parte de la ropa que va a ir de blanco, en realidad no la voy a pintar de blanco totalmente pero eso lo vamos a ir viendo ahorita por pasos. Lo primero que voy a hacer es marcar las partes sombreadas y precisamente para eso me sirve de apoyo en la imprimación cenital. En general son las partes de abajo de las piernas o en algunos pliegues de la ropa y para esto utilizo Gris Londres de Model Color. Después igual en las partes sombreadas voy a hacer una pequeña transición hacia las partes más iluminadas con Administratum Grey de Citadel. Y para terminar las partes blancas, el color claro que utilizo al final es Ulthuan Grey. Prefiero trabajar con este tono que es un gris muy claro, casi blanco, pero no blanco directo porque el blanco puro para mí se ve demasiado intenso, entonces prefiero trabajarlo de esta forma. Aplico las capas bien diluidas para ir haciendo una transición de las sombras a las partes iluminadas. Como la pintura va más aguada, hay que cargar poco el pincel para evitar que escurra y aplicar en varias capas dejando secar entre una y otra un par de minutos. Para los guantes y el cinturón voy a aplicarles una base de color café con Dryad Bark de Citadel. Voy a irme ahora por los zapatos, lo primero que voy a hacer es aplicarles una capa de negro con Contrast Black Templar. Después les voy a dar unos detalles para que parezcan como tenis deportivos. Voy a utilizar aquí un Amber Alchimia de Scale Color o si no puedes utilizar cualquier dorado que sea muy brillante, pero eso sí, utilizando un pincel con buena punta para mantener el control de los trazos. Y para terminar de tallar los zapatos, voy a utilizar otro color dorado, este oro élfico de Scale Color, en las placas que llevan en la parte superior. Ahora voy a empezar a trabajar la armadura. Para esto utilizo distintos tonos de dorado a fin de darle un poco de luz y sombras. Lo primero va a ser la parte oscura, el sombreado, con metal deteriorado de Scale Color o utiliza cualquier otro tono dorado oscuro como el Baltasar Gold. Después para las partes claras de la armadura utilizo oro enano de Scale Color, que es muy parecido al Retributor Armor de Citadel, con pasadas suaves sobre las zonas oscuras para darle una transición. Regresando a los guantes y el cinturón, voy a darles un sombreado con Contrast Cygor Brown, concentrándolo sobre todo en las partes de en medio para que se vea un poco del color base. En los guantes hay unas correas que voy a pintar con marrón bichos de Game Color. Y ahora voy a empezar los detalles plateados en la armadura, que son las estrellas que llevan en hombreras en el pecho y los picos. Primero les pongo una capa de Black Metal de Scale Color o puedes utilizar un oscuro como Led Belcher. Después a esos detalles les pongo Speed Metal de Scale Color o puedes utilizar algún metálico claro como Runefang Steel. Pasando a la barba, la voy a pintar de color gris como canoso y empiezo con una capa de Gris Londres de Model Color. Después, aplicando en trazos verticales siguiendo las líneas del pelo, utilizo Celestra Grey de Citadel. Es importante utilizar poca pintura en la punta para que no cubra las partes profundas y así me dé luz y sombras en la barba. Y para terminar esta parte, pinto la pipa con Terracota de Game Color. Voy a trabajar los ojos con un tono muy claro, casi blanco, que es Stencil de Panzer Aces de Vallejo. Este igual me gusta mucho porque es casi claro pero no tan intenso. Pasando ahora a las plumas que tiene en el casco, las voy a pintar con Contrast sobre todo, así que necesito que estén claras para que se vea la pintura, por lo cual voy a suavizar la imprimación cenital, pasándole una capa de pincel seco con Ultuan Grey. Y luego la primera de las plumas la pinto completa con Contrast Skeleton Horde. En la otra pluma voy a utilizar Easy Shade Cherry. Después en la pluma café, a partir de la mitad le pongo Contrast Cyborg Brown para subirle el tono. Y al último, ya que secó en la punta, voy a poner Contrast Wildwood para así tener estos tres cambios de color. Para terminar con las plumas, en la parte de atrás les voy a pintar el centro con Marrón Bichos de Game Color. Viene ahora la decoración de la peana, puedes consultar en la guía previa del Black Orc, está en el enlace para ver con más detalle los pasos. Primero pinto la base de la peana con un tono de café oscuro. Después ya pego la miniatura y le aplico una capa de pegamento blanco rebajado con agua para encima aplicar el pasto de Army Painter. Después pinto el contorno de la peana con púrpura del mismo color que utilicé para el uniforme. Y para terminar, la línea blanca del campo sobre el pasto. Y así queda la miniatura terminada. Espero que te haya gustado el video, pero sobre todo que te sea de utilidad para cualquiera de tus trabajos. Si tienes cualquier duda, ya sabes, déjamela en los comentarios o contáctame en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!